Estos son mis palomas reproductores Miele Manduva Esta es la hembra esta que esta aqui en el frente Esta es del 2008 Y aquel que vemos en el fondo del lado derecho Ese es el machito Este del lado derecho se volo en el metropolitano en el 2009 Y esta hembra que estamos viendo esa compitio aqui en el derbi de Chihuahua Quedando muy bien ahi en algunas etapas No gano pero quedo muy bien en su promedio de vuelo Los dos son muy buenos animales dan buenos pichones Y esta es la manera en que En que los reproduzco aqui en este tipo de jaulas Espero que les guste Visiten mi pagina por ahi en Facebook Palomas Mensajeras México Espero que les haya gustado Saludos desde Chihuahua Definosivamente Camino Y ellos Pasen Una